El exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, él cumplió hoy tres semanas de estar recluido en el penal 2 de Apodaca, Nuevo León. Veamos. Este martes 5 de abril, Jaime Rodríguez Calderón cumplió tres semanas recluido en el penal número 2 de Apodaca. Es el segundo exgobernador de Nuevo León, en forma consecutiva, en ser internado en un reclusorio, acusado de actos de corrupción. Si bien en enero de 2017 el exgobernador Rodrigo Medina fue encarcelado en el entonces penal del Topo Chico, solo estuvo preso 19 horas, mientras que Rodríguez Calderón va por su día 22 en cautiverio. El próximo viernes 8 de abril se celebrará la audiencia inicial ante un juez del Fuero Común en lo que respecta a la carpeta judicializada por la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la requisa de la ECOVIA, en la que se le acusa a Jaime del delito de abuso de autoridad. Cuatro días después, el martes 12, el imputado deberá comparecer ante un juzgado federal para responder por la supuesta comisión de delitos electorales. La tarde del martes, al salir del centro penitenciario, el abogado Gabriel García, de la firma que defiende a Rodríguez Calderón, declinó a hacer comentarios, bajo el argumento de que no había nada nuevo en torno a los expedientes en los que se investiga al exmandatario. ¿Estás preparando para el 12 de abril? Ahorita no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, Lick. Gracias. Vamos. A decir de su esposa, Adalina Dávalos, Jaime Rodríguez ha visto mermada su salud durante estas tres semanas de encierro, las cuales podrían prolongarse. Televiario Agustín Martín.